Rui Díaz, el gol ha dado su vida y ha ganado fantástico, incluso con sus estandards elevados, un gol especial. Desde que llegué a este club me entregué al máximo, di muchas alegrías al club. Conocí muy buenas personas, muy buenos jugadores y me hizo sentir en casa. Yo estoy muy feliz en Estados Unidos, mi familia está encantada de Estados Unidos, de Seattle, adora la ciudad, yo amo el equipo. Fue una de las decisiones por las que yo decidí quedarme en Seattle Sanders. Raúl Rui Díaz, el internacional peruviano, se presenta, tienen una gran esperanza para Rui Díaz aquí. Rui Díaz cumplió cuatro años, pasó muy rápido, tengo lindos momentos, lindos recuerdos, como goles, el gol que le hizo a Planta, el gol que hizo en el final de la Leaf Cup, al último minuto, el gol que hizo en la final, tantos momentos lindos que he pasado con Sanders. Papá Raúl, que sos mentor para muchos los jóvenes del equipo, Danny, Reid y Ovid. Sí, yo la verdad, yo he sido joven como ellos y antes era totalmente diferente, no había este apoyo, ¿sabes? Hoy los chicos, los jóvenes tienen muchas oportunidades, solo depende de ellos aprovecharla. Yo, como todos mis compañeros, los más experimentados, tratamos de apoyarlos al máximo y darle confianza, ¿no? Porque si le das confianza al joven, creo que puede hacer cosas y nos puede ayudar mucho. Obviamente, sos gran jugador, pero hay otra cosa que la gente está encantado con usted. Tienes uno de los mejores cortes de pelo en la liga. ¿Yo? Usted, pero has cambiado el estilo cada rato. ¿Cuál de sus cortes han sido su favorito? Es que a veces, la verdad, me aburro del cabello, a veces quiero hacer una locura, me pinto el cabello, pero creo que he mantenido este corte por varios momentos. Entonces, creo que este es el perfecto. Pero ya en estos meses se viene una locura también, entonces ahí lo dejo. Gran goleador en la liga MLS, pero más que todo, gran goleador para los Sounders. Está cerca de romper el record de goleador. ¿Qué significa ese record para usted? En lo personal, me hace sentir orgulloso. Porque uno, yo como jugador, lo más importante es conseguir cosas grupales, como un campeonato. Pero en lo personal también me hace sentir muy orgulloso porque todo lo que hago, todo el esfuerzo que muestro, todos los días entrenando fuerte, anotando, me hace sentir muy orgulloso y muy feliz. Entonces, quiero seguir de la misma forma, más allá de poder, porque sé que estoy cerca de quedar goleador histórico de Sounders, que para mí sería una alegría enorme. Más allá de todo eso, lo más importante es que quiero seguir dando alegrías hacia los grupales. Entonces, quiero enfocarme en eso y ya lo demás vendrá solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!